Hola amigos que tal, hoy empezamos un vídeo diferente, un vídeo grabado con el móvil, en bruto como se diría un poquito aquí paseando con mis perros, explicando un poco cada uno y el porqué de las cosas espero que os guste, compártelo, dale a like y si quieres a tu perro aprende lo que piensa bienvenidos a Borja Caponi Academy, tu coach cuántico canino y ya sabéis que si queréis contactar conmigo a través de la tienda para compraros los artículos, aquí os la dejo y sin más dilación vamos al turrón, Borja Caponi Academy, empezamos bueno amigos aquí estamos con las lobas, las he sacado un rato aquí en la pista grande, oye fuera bueno mucha gente me dice, no porque ya nos tienes juntos con la manada, he estado mucho tiempo con la manada hasta que hubo un momento que ya me di cuenta de que podía haber un accidente, ya que cuando aprendes a leer la mente de los perros y todo su lenguaje corporal, oye fuera, no, no seas pesadita, busca alcohol, busca alcohol cuando te das cuenta de cómo son los perros reales y todo el mundo está con los sentimientos, como si esto fuera Walt Disney aparte que es que los sentimientos no son sólo de amor, los sentimientos son, pueden ser de odio, es un pensamiento abstracto que va ligado a la consciencia evidentemente, oye, oye guapas, aquí, aquí bueno y este es el perro lobo de Sarlos, evidentemente no es un perro para tener dentro de un piso, aunque hay mucha gente que decide tenerlo ella es la Beta, que es más grande, y la más chiquitita es la Alfa, que ya está despeluchando y esto quiere decir que tiene un instinto primitivo terrible, esto quiere decir que no va a venir mucho más frío fíjate cómo la acaba de controlar, si veis cómo la ha mirado, oye, oye, oye tienen una potencia increíble, una fuerza descomunal, y realmente no es un perro para todo el mundo absolutamente negativo, la gente sin tener experiencia se coja un perro de estos y luego empieza a tener problemas al cabo de un año, porque ya podéis ver que las protectoras hay un montón de perros, lobos, chocoslovaco, y lobo de Sarlos, ya las ferreras y las protectoras es un perro que hay que tenerlo muy a raya, hay que saber ser el líder de la manada protector porque si no lo van a ser ellos automáticamente y entonces es cuando empezamos con los problemitas de agresividad y bueno, que es un perro con un carácter muy fuerte, fijaros en las pupilas, se las tiene abiertas, fijaros, exageración, ella también, ella es la alfa más, oye, fuera, 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 son súper fuertes, no, a ver si ya saben que no me ando con bromas, evidentemente no se la hago, además se pega a un perro, pero sí, saben que no soy el puto amo, porque si no, te comen, ¿no? Si no, el perro enseguida, si te ve débil, este tipo de perros tan primitivos te podrían llegar a morder, por eso hay que entender mucho de perros para tenerlos, ¿no? La gente tiene manía de tener estos perros sin conocimiento y luego llegan las frustraciones, ¡oye! Fuera, luego llegan las frustraciones y llegan los disgustos, ¡eh! ¡No! Siempre hay que cogerla aquí del morro y fijaros que no se deja, ¡no! ¡eh! Como hacen ellos, ¿eh? Ella es la beta, es la grande, también en los lobos siempre, habéis visto como me mira, siempre que hay esa conexión, no anclaje de ojos, sino sabiendo que yo soy el que domina la situación, fijaros que siempre están dando vuelta, aunque coja ella el con, la que manda es la pequeña, fijaros como acortan el espacio, fijaros como le acorta la trayectoria, a ver, ven aquí, ven, bueno luego unos colmillos acojonantes, y ahora desde luego les pongo la comida, ¿veis como agita la, como mata la prensa, como agita la cabeza? Y también es una señal de soy poderosa, soy poderosa, es toda una mente primitiva, sí que son muy bonitos y que lobitos y que todo lo que tú quieras, pero antes de tener un perro de estos, llámame por lo menos. Oye, estate quietita, loca. ¡Eh! Mira, visto que no se deja coger, la cabrona. Mira, 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 mira. No se, no se deja coger. ¡Oye! No se deja coger el morro. Y tengo que tener mucho cuidado porque me parte los, me parte los dedos. Me parte los vamos, se los troncha, ¿eh? En algunos vídeos ya habéis visto comer el pollo. Coger los contramulos y los despedazan, vamos. ¡Tarujetinas! Por eso hay que entender mucho de perros, entender sus expresiones, su lenguaje corporal, porque esto no es un perro normal. ¡Ah! ¡Mirad, mirad ahí! ¡Mirad ahí cómo la ha! Es hacer movimientos de cachorro, pero fijaros cómo le ha dicho la otra. ¡Es mío ahora! Y la otra cede. Por eso no hay que citarles mucho, porque no quiero que se peleen un día. No lo, no creo que lo hagan, pero podría algún día, pues, llegar a ese punto. Pero podría pasar, pero no creo porque hay una estructura social muy, muy exagerada. Bueno, bueno. Aquí están. Loba 1, loba 2. Siempre, en la naturaleza, los lobos betas son más grandes también. Porque son los guardianes del alfa. Loba. Así que antes de tener un perro, sea el que sea, aprendo lo que pienso. Ahora vamos a ponerle la comida y a sacar a los otros aquí un gatillo. Seguimos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya desde muy, muy pequeñitas, que vinieron por dos meses, las caneras han con todos los perros. Pero hay que ser realistas. Ellos llevo mucho… Oye, fuera. No permito que se me suba, hay que ser realistas. Esto no es parece de un Cristo ni demostrar que si uno sabe más o uno sabe menos. O sea que hay que entender que hay animales que son súper determinantes, este perro es súper determinante. Fijaros qué patas tiene, fijaros que hay que... Oye, yo la cojo ahora y no se deja coger, como otro perro que enseguida se pone sumiso. Ya la ha cogido ella y se persiguen un poquito. Muy bien, ella es más docia, ven aquí, ven, es más sumisita. Hace todo el ritual de la cola para atrás, es más cachorroide, oye, loca. Y tiene unos colmillos brutales, pero fijaros las patas, qué grandes. ¿Qué quiere hay? A ver si puede ver los colmillos, ¿qué está ahí? No, no hagas eso, es muy pegriloso, muy pegriloso. Muy bien, loca, muy bien, loca. No me gusta citarlas mucho, pero bueno, son mis amiguitas. ¿Qué quieres ahí, loca? Venga, vamos. Por eso hay que mostrarse, como siempre digo, determinante, hay que mostrarse por ese liderazgo, que es una composición de tu comportamiento. Muy importante es entenderlas, orejas para atrás, el pestañeo. Loba aquí, aquí, vamos arriba aquí. Todo lo bestia, ellas lo hacen todo lo bestia. Lobas, ven aquí, ven, ven aquí, ven. Sí tienen la llamada, como siempre digo. Aquí en esta casa se practica una orden, un comando, pero orgánico, natural, que es la llamada. Ni sin, ni plas, ni quiero anclaje de ojo, porque aumenta la depredación. Fijaros qué bonito cómo anda. Mira, mira, fijaros cómo marca, que levanta como la pata. Levanta como la pata, es machorna. Y está marcando también el territorio, aunque sea una hembra. Y evidentemente este perro no es para todo el mundo, menos aún para un principiante, y menos aún si hay gatos, si hay perros pequeños, hay que tener mucho cuidado, o otros animales. Que sí, que habrá gente que dirá, pues yo tengo un lobo checo con otros animales. Bueno, pues tendrás un genotipo muy subiso, de nacimiento, porque todo se basa en el genotipo del carácter. Bueno, bueno, cogemos el pienso, y que este es un pienso de salmón, porque una de ellas, la alfa, voy a decir un poco de cagalera, y le ponemos el pienso, jode cómo ha despeluchado. Se lo ponemos aquí, en el suelo. Bueno, vamos a ponerle la comida, así que lo que hago es... Mirad que cabrona, mirad cómo va a ponerle el juguete, pero la otra le da igual, la otra ya sabe que van a comer. ¡Niñas, aquí! Entonces en cuanto les voy a poner la comida, ya lo dejan. Así que vamos a ponerle la comida, y ya veréis lo que hago. Bueno, ellas ya saben que van a comer, solo tengo que abrir la puerta, solo tengo que abrir la puerta, y van directos, pero aquí se ponen muy nerviosas. Oye, por eso tengo que esperar un poquito a que estén más tranquilas, que no salten, aunque es muy complicado. Bueno, ahora cierro aquí y van directos allí, van directos a comer. Vamos, venga, ya están allí, ya están allí, es que ya están allí, ya están allí. Comen juntitas, siempre en una pelea, las dejo tranquilitas, y punto. Y bueno, dejo a estos dos aquí. Dejo a estos dos aquí. Vale, vale, cuida a Apolo. ¿Por qué? Pues porque Apolo, al final. ¡Tate quieto o no! ¡Oye, loca! Esta es escandalosa, ¿no? ¿Alguien la quiere o la regalo? Ahora tengo, o sea, es muy importante que yo tengo que estar muy tranquilo. Ellos notan que estoy grabando el vídeo contento, por eso hace eso, si no, no lo harían. Por eso tengo que autogestionar y controlar. Oye, venga, vamos, y ahora les dejo un ratito allí y me tengo que tranquilizar. Mira, Rojo está demasiado excitado, y esto porque yo estoy excitado. Lobita, estate quieta. Y Rocky ya quiere ir a por el con, que el con lo tengo aquí escondido, porque paso, pedazo, porque si no se pone muy nervioso. Míralo, míralo, está loquísimo. Lucas le deja por ahí ya antes. Entonces, antes de abrir una puerta, a una Nico le dejo aquí bebiendo. ¡Estáte quieta, estate quietina! Estános quietitos ahí. ¿Ves que no hay un anclaje de ojos exagerado? Es un perro distrado. Mucho que me miren, ellos me están detectando lo que voy a hacer ahora. Ya os contaré la historia de Lobita, de esta perra negra, que tiene su aquel. Me la encontré con dos semanas maltratada ahí, detrás de la casa, y la habrían pegado. Entonces, un troquelado, un imprinting muy diferente a todos los perros. Es una perra insegura, porque... Peluco, ven aquí, Peluco. Peluco, ¿qué haces por ahí? Uy, ¿qué haces por ahí? Peluco, ven aquí. ¿Qué haces ahí tú? Venga, vamos, qué revolera. Esto es Reboleras. Carraca, ¿qué haces por ahí? Bueno, ya están tranquilos. ¿Habéis visto? Ya están todos tranquilos. Él es el alfa, fíjate que va delante. Él es el escudero. Porzos es también un tercero. Él es el beta. Ahora mismo es el segundo. Pescadito es un cachondo mental. Es como el hermano. Es que tiene diferente mirada. Que pestañea diferente. El pestañeo es importantísimo. Y tú, cabronazo. Eres un cabronazo. Sí, 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 sí. Y ahora quiero que salgan... Es que van a salir como locos corriendo. Y no quiero. ¿Por qué? Porque se pegan unas hostias que te cagas. No estamos para veterinario. Date quieto. A ver, tengo que tener cuidado siempre con la puerta. A ver, novita, espera, espera, espera. Le dejo a estos dos ahí. Hanna, vale. Hanna quiere entrar en el juego, pero ahora la dejo con Apolo. ¿Por qué no lo junto con Apolo ahora? Porque se excita mucho. Entonces él, a la sobreexcitación, enseguida se pone muy activo. Él les quiere y les... Se pone tenso. Y los perros se ponen tensos. Entonces esto es... Esto no es adiestramiento. Esto es estudio de campo natural. Date quieta. Él está buscando el con, pero no lo encuentra. Uno, dos y tres. Y a los pequeñines les dejo que un ratillo. Venga, vamos. A ver, Tarraca, ¿qué haces por ahí? ¡Loca! ¿Qué haces ahí? Rocky está buscando el con. Bueno, se ponen ahí a oler. A marcar, evidentemente. Entonces ellos forman una unidad increíble. Es como los Dalton. Son como los hombres de Harrelson. Lucas, ¿qué haces tú por ahí? Portos, que es más un misete. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Muy bien, bien, vamos. No hay que tocar nunca la cabeza así. Pero bueno, no pasa nada. Es mejor siempre hacer así como hacen ellos. Ellos se rascan así. Y este c******, que es como Pedro el travieso. Tú, loca, ¿qué haces por ahí que estás loquísima? Que es como Pedro el travieso, está buscando el con. Haz piscicaca que luego te cagas dentro a veces. Entonces él quiere correr. Yo le tiro a esta piedra y quiere correr. Mira, Rocky, Rocky. Corre como un loco. Bueno, ya os contaré la historia de Lobita un día que es brutal. Dejadme en la caja de comentarios si queréis que os cuente la historia de esta perra. Que me ha enseñado mucho, mucho, mucho. Mira, ahora la voy a tocar. ¡Que no! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Lobita, ven aquí, ven! ¡No! Me abro, me dejo ahí, ven para arriba ahí. Estarte quieta ahí. Solo te toco un poco y luego te pones contenta. ¡Muy bien! Aquí, aquí. ¡Ya! ¡Venga, vamos! Por eso confía en los perros. No en los humanos. En mí sí. Pero tiene un troquelado. Mira cómo me mira. Tiene un troquelado muy fuerte. ¡Rocky! ¡A ver! ¡Rocky! ¡Rocky está como una cabra! Pero fijaros aquí, todos tranquilos. Olviendo las cosinas, los pises, con lo que hacen los perros. ¡Rocky! ¡Rocky! Ven aquí, ven, vamos! ¡Ven aquí, ven, ven! ¡Esta es mi vida! Día a día. ¿Veis? Ahora mismo va como más lento. ¡Rocky! ¡Rocky está buscando el cone! Está detectando y oliendo toda la parcela. ¡Qué cabrones! Es que me despojona. ¡¿Qué hace por ahí?! ¡Rockísimo! Estos están a su bola. Esto está en su bola. Pues Portos es más inseguro. Portos, lo veis muy inseguro, estos perros son muy primitivos también. Son perros muy chacaloides. Hay perros más lupinos, como las otras, y hay perros más chacaloides. Ven aquí, Portos, aquí. Ellos son más chacaloides. Y luego, ¿qué? ¿Qué? Aquí no se lo ha pegado jamás en la vida. ¿Por qué me cierras el ojo? ¿Por qué me cierras el ojo? ¿Y este cabronazo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué? Ah, estás a 100 pis. Portos, bien, bien ahí. Aquí no se pega a los perros y si alguien pega a los perros es despedido. Pues aquí tengo una piedra que no hay que hacerlo, pero se pega una carrera. Fugas sería como un escudero tercero. Aramis es un beta. Rojo, hazte por ahí. Rojo, ven aquí, ven. Él es el escudero. Rojo, ven aquí. Ven aquí, ven. Fíjate cómo viene. Los podenco no vienen. Sí, vienen. Sí, hola, hola. Querido, querido. ¿Has visto cómo viene con la soleja para atrás? ¿Qué haces ahí? Me están viendo muy encitado porque estoy contento grabando el vídeo. Y entonces, pues recitan ellos también. Pero, claro, llevan toda la vida conmigo estos perros. Mira, Rocky, mira. Mira para allá. Lobita, que te estoy viendo. Rojo, que hay ahí, que hay ahí. Mira, mira cómo se ponen contentos. Aramis, ven aquí, Aramis, ven. Aramis aquí. Muy bien, 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 bien. Vamos, ven. Fugas, fugas aquí. Bien, 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 bien. No es tan mal, que están como las maracas. La historia está que se pone muy nervioso. A ver, no, suéltame la piedra ahí. No, suéltame ahí. Venga. Ay, no. Fuera ahí. Date quietito ahí. Oye, oye, oye. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué hay ahí? Dios, detectan todo a lo bestia. Oye, Rocky, no. Rocky, no. Rocky, no. Rocky, no. Ah, me la das ahí. Me la das para tirar. Ah, es que está chalao. Es que me descojona, te he dicho. Venga para arriba. Así luego me deja un ratito en paz por la noche. Pescadito, ven aquí, pescadito. Pescadito, ven aquí, ven. Ven aquí, muy bien. Aquí. Bueno, pescadito y rojo hacen muy buenas migas. Es que esto es estudio de campo, fijaros. Es que esto tenéis que venir aquí a verlo porque es acojonante. Pescadito sería como el último de la manada, pero a la vez es como un mediador, porque también tiene un punto dominante. El último de la manada realmente es Portos, que es más grandote, es como una especie también de beta, que parece más sumisito. Pero cuando entra en combate también, o entra en... Y la tarraca, perdonadme que cambie, la tarraca está por ahí a su bola. Oye, bicha. Independiente. Está por ahí independiente la galga. Oye, venid por aquí, venid. Vamos, ven. Vamos por aquí, chavales. Muy bien, lobita, muy bien. Vamos por aquí, chavales, venga. Al cofran de la jungla. Sí, veo mucho a Frank en su santuario. La verdad que el tío se lo ha currado. Tuvo suerte en ir haciendo tantos años de televisión. A mí me tomaron el pelo. A mí me tomaron un poquito el pelito. Pero aquí seguimos luchando. Viviendo de los clientes, ojalá algún día del YouTube. Por eso siempre os pido un apoyo en YouTube, que compartáis los vídeos. Prontito a ver si hacemos un patio y colaboráis para echar una mano con los perros. Lucas, el viejo Lucas por aquí, el viejo Lucas. ¿Qué hace por ahí, bicho? El rastreador. Este lleva conmigo ya muchos años. Me da unos diez años. Y bueno, que me lío. ¿Qué sería? Bueno, pues Portos, cuando estaban durmiendo fuera, que ahora ya los tengo dentro por la noche y se hace frío. Él, cuando todos duermen, él es el falso alfa. Ahora le veis así su bisete, pero también sube la cola, sube las orejas y tiene el ladrillo potente. O sea que cuando todos duermen, siempre hay uno que es centinela que está guardando la manada. Por eso me han enseñado muchísimo estos perros, que ya tendrán por lo menos de diez a once años. Fugas. Vamos, vamos. Cuando se están ahí purgando, como se dice siempre, ¿es bueno o malo? Bueno, pues es esa fibra que ellos necesitan también. Venga, vamos. ¿Qué hace este? ¿Qué hace? No, a ver. Este, este con la piedra. Este no se une a la manada. Este solo quiere como un niño. Este solo quiere hacer el que te vas a romper los dientes que te vas a quedar como un viejo. Mira que cerquita está. Ya os contaré la historia de esta perra un día tranquilamente porque tiene su miga, tiene su miga. Chicos, venid aquí, vamos. Venid aquí, venga. Aquí, aquí. Olí, 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 olí. Y yo, bueno, estoy contento, pero uno suele estar tranquilo, relajado, porque si hay mucha excitación, pues ellos también se excitan. ¡Tarraca, ven aquí, ven! ¡Tarraca, ven aquí, vamos! La vieja Tarraca. ¡Oye tú! Ya está viendo esta piedra, macho. Si es que, si es que... ¡Dámela aquí! ¡Dámela aquí, hijo de malo! ¡No, que me vas a morder! Te pego un viaje, ¿eh? ¡No! Te rompe un dedo, te jode. ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Qué hijo! Te la vas a dar si no te la pido. ¡Estate quieto! ¡No! Prefiero darle el con que una piedra, pero es que el con le hace una presa que flipas. ¡No! ¡Oye! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Dámela aquí! ¡Suéltala ahí! ¡Suéltamela aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Probe aquí! ¡Ay, te rasco aquí! ¡Oye! ¡Venid aquí, rojo! ¡Ven aquí, ven! ¡Venid aquí! ¡Dame aquí! ¡Qué cabrón! ¡Cinco años más tarde! ¡No! ¡Dame aquí! ¡Dame aquí! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga para allá! ¡Suéltala ahí, eh! ¡Suéltala ahí! Lo que no hay que hacer a un perro es esto realmente, porque si no va a hacer más prensa. ¡No! ¡No! ¡Punto! Ya no se le ha tirado más. Ya no hay más. Engañado y punto. ¡Tú, loca! ¡Fuera! ¡Eh, Tarraca! ¿Dónde está Tarraca? ¿Qué haces por ahí? Ven aquí, Tarraca, ven. Ven aquí, ven. Bueno, os he hecho este vídeo así más... Más casero, estar por casa. Hola, lobita. Es como lobita. Te da la confianza a la manada. El poder de la manada, amigos. Están conmigo muchos años estos perros. Muchos años. Justo cuando pasó lo de malas pulgas, que me quitaron y eso. Es cuando me los dieron, pues con apenas... Creo que 25 días. ¿Hay algún vídeo por ahí? A ver si lo encuentro. ¡Tarraca! ¿Qué haces aquí, Tarraca? Ven. Venga, entonces nos vamos ya, eh. Venga, vamos para adentro. Vamos para adentro que... Ah, mira. Todos aquí. Venga, Aramis. Tarraca, ven aquí, ven. Ven aquí. Ellos ya saben que tienen que venir. ¡Tarraca, vamos! Vamos, van a beber agua ahora. Venga, venga. Oye, peluco, peluco. Date quietito, eh. Dejate de... Déjate, déjate. Déjate de broncas. Déjate de follón. Vale. ¡Qué peluco es dominante! Muy bien, bien, Aramis, bien. Así que, bueno, está mi vida día a día y mucho sacrificio. La gente, la gente, la gente que no sé qué se inventa y dicen que, no sé qué se piensan, que cuál es mi vida, ¿no? Pues así todos los días. Muy duro, invierno, verano, otoño, primavera. Este, Nico, es este señor que me lo dejó una antigua compañera y aquí se quedó también. Bueno. Así que, dale like al vídeo, dale like al vídeo, dale like al vídeo, compártelo si te ha gustado. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. Y bueno, antes que anochezca, oye, Apolo, ven aquí, fuera. Antes que anochezca, Lucas se queda aquí, que duerma ahora ahí tranquilito, tranquilamente, que queda en su caseta. Y está encantado, de siempre. Hanna, venga. Hanna es una hembra alfa, que lleva conmigo mucho tiempo. Y ahora dejo a los tres, dejo a Apolo, para que esté con la... Oye, vale, vale. Fíjate, pero, o sea, ¿esto qué es? Esta escandalera. ¿Esta escandalera qué es? Y fíjate la carrera que se mete. Esta escandalera qué es. Oye, ¿qué pasa? Porque Apolo tiene ahora mismo dos años y medio, tres. Y es muy fuerte, está sin desterilizar. Entonces, Hanna, Hanna, ven aquí, Hanna, aquí. Hanna, ven aquí, aquí. Hanna es una hembra alfa y controla a estos dos locos. Y Apolo, pues bueno, también hay vídeos con todos. Ha hecho una socialización increíble. Como digo siempre, la socialización es muy relativa, amigos. Él es un perro dominante que ya, pues con los demás, claro que está con todo. Pero tengo que estar con mucho ojo, porque fijaros que va con la cola para arriba. Él quiere ser el líder y tiene una fortaleza brutal, una boca enorme y cualquier tontería, pues hay un disgusto. Y de verdad, he visto muchas peleas en mi vida y sé lo que puede llegar a hacer. Y entonces tengo que subir yo de marcha y realmente no me apetece. Apolo, ven aquí, ven. Apolo, aquí, 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 aquí. Muy bien, nene, muy bien. Venga, hasta luego. Oye, oye, ¿qué haces por ahí, rojo? Ven aquí, ven. Oye, nene, vente por aquí, ven, arriba. Arriba, vamos, que cortamos el vídeo. ¿Qué haces por ahí? Estos perros tienen un instinto brutalísimo. Como dije antes, hay perros más lupinos, hay perros más chacaloides. Estos podengos son más chacaloides, son como más amistosos, como más escandalosos, tipo más licaón. Rojo, arriba, venga. Vamos para arriba, venga, vamos. Venga para arriba. Venga, que tenemos que cenar, descansar y mañana empezamos. Otra vez el día. Esto es un sin parar, un sin vivir. Un sin vivir. Es muy duro, ¿eh? Vivir con tantos perros. Esto no es gualdís de ninguna broma. Bueno, y ahora los recojo ya. Los recojo. Y ya se quedan aquí tranquilos. Y ya me dejan un ratito que ya está anocheciendo. Y acabo de perros ya. Con la cabeza loca. Con la cabeza loca. Se me ocurrió un día decirle, iba a grabar un vídeo. De Dejalcón. Iba a decirle, iba a hacer un vídeo. Viendo que, para que veáis que si antes de comer se le habla, se excita muchísimo. Y lo hice, no lo puse en las historias. Y empezó a ladrar más. Así que ahora que están callados, les hago la mano. Venga, y los para allá. Ya van solos para allá. Y ya acabamos el día. Y si os ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no le abandones. Chao. Nos vemos. Chao.